Desde mirar telenovelas, lo que me encantaba, como en la parte del top, pensé que sería muy divertido ponerse en el centro de una comedia de lengua de español. Y pensé, eso es algo que nunca has visto antes, que alguien de una comedia americana se pone en lo que sería un ensemble latino. Y así es como la idea se empezó. El español es imprescindible, en realidad. Me gustaría saber, ¿cuánto tiempo te llevaste a aprender el español que conoces hoy? Tu sabes, tenía que trabajar con el traductor por un mes antes de grabar el filme. Y entonces, cada día, viajando hacia y hacia el set, íbamos a pasar las líneas. Así que, literalmente, tenía que trabajar durante dos meses para asegurarse de que tenía el español. ¿Cuál fue el highlight de trabajar con Will Ferrell? Fue genial. Fue genial trabajar con él porque es un buen miembro de equipo, un buen amigo de actores. Fue genial. Fue genial. Fue genial. Fue genial. Fue genial y muy generoso. ¿Cuánto de Armando Álvarez es en ti? Bueno, vamos a ver. Creo que Armando es muy... Es muy honesto. Es muy... Él solo quiere hacer lo correcto. Creo que tengo mucho de eso en mí. Y es súper machismo. Es súper macho. Seguimos cuando me da prasensить. Yo creo que me fui una acción de la A pensar la cabeza, porque... Gracias.